Es un desastre, pero hace tiempo, han arreglado en alguna oportunidad, vuelve a romperse, no sé, no sé. O lo hacen mal, o lo hacen con pocas ganas, y bueno, así estamos. Una pérdida enorme en la cantidad de agua servida que sale que es imposible. Sí, sí, sí. Por otro lado, insisto, el valor del agua para nosotros, incluso como jubilados, es mucho. ¿Cuánto pagan acá? 699 pesos. ¡Una barbaridad! Mensuales son. Entonces es el servicio más caro que tenemos, y el que menos beneficios nos da. ¿Cuánto hace que está este desborde así? ¿Cuánto hará como... Un año y algo. No, no. Lo arreglan y vuelven así. Ahora, que está así con este tiempo, hará dos meses, tres. Es un montón de tiempo igualmente. Un montón de tiempo igual. ¿Tres meses perdiendo así agua? No, 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 igual es mucho. ¿Cuál es el peligro más grande? El agua servida. Ese puede arretar cualquier enfermedad. El olor es tremendamente nauseabundo, además. Además, además, sí, 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 sí. Ese es un tema difícil, ¿no? Que uno no entiende cómo si paga bien. Somos como jubilados, no dejamos de pagar un solo mes. Sí, pero se entiende que hayan subido tanto los servicios, pero que el servicio se ha sido malo, ¿no? Claro, claro, exactamente. Eso es lo que nos da pena, ¿no? Porque... O indignación, más que pena, porque... Porque hace tres meses ustedes están soportando este olor nauseabundo acá en la esquina. Es claro, exactamente. Es el vecino que vive ahí. Sí, el que está enfrente, pobrecito, peor todavía, ¿no? Recibe más directo, claro. Bueno, esperando que alguna vez venga la empresa y lo termine a arreglar, ¿no? Me decía que alguna vez ha parado. Yo he llamado por teléfono varias veces, este señor de enfrente también. He ido, bueno, ahora últimamente no, pero ya he ido anteriormente. Sí, prometen venir, pero no... Han hecho los reclamos y no pasa nada. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Sí, no pasa nada.